Voy a contar sobre el caso que se reportó ayer en el municipio de Celaya. Voy a estar en la línea telefónica mi compañero Luis Manuel García, que nos tiene información sobre una granada que llegó a las instalaciones de la presidencia municipal. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Carmen? A ti y a todo el auditorio. Así es como lo comentas, Carmen, déjame platicarte rápidamente una de las primeras versiones, Carmen, que surgió ayer por la mañana a las 11.15 horas de la mañana. Un hombre llegó al edificio de presidencia municipal, Carmen, donde se entrevistó con los policías municipales que resguardan el inmueble. Les dijo que traía una granada. Sin embargo, los policías no actuaron, Carmen, lo dejaron pasar. Ellos salieron y llamaron al 911, mientras que el hombre se dirigió a la oficina de una de las regidoras independientes, donde le dijo a la secretaria que estaba en ese momento que iba a estallar la granada, que no le importaba. Fue cuando le avisan al secretario del ayuntamiento. Empieza la evacuación del inmueble, Carmen. Y pues ya el secretario del ayuntamiento se hace cargo de la situación, agarra la granada y se la lleva a su oficina, Carmen. Híjole, esta situación como la planteas en la nota, pues deja ver esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, si el hombre llega y hace esta advertencia a los policías, pues ya que lo dejen pasar a mí me resulta muy ilógico, ¿no? Sí, así es, Carmen, fue lo que llamó la atención, que los policías que son los que resguardan el edificio y que están en la entrada de presidencia municipal, pues no actuaran en consecuencia, Carmen. Lo que deja ver que los elementos no están capacitados con los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. Déjame decirte que la secretaria de quien omitimos el nombre, pues fue llevada a una ambulancia, Carmen, por la crisis nerviosa que sufrió el susto, se desalojó todo el inmueble, tuvieron que revisarlo en sus dos pisos hasta que no descartaron que no hubiera algún otro artefacto, Carmen. Luis, después, ¿qué explicación del municipio ante estas fallas en el protocolo? Y bueno, también, ¿cómo viste tú ya en el municipio como tal con las personas? ¿Cómo se fue generando esta información? ¿Qué opinan de la respuesta de las autoridades? Y si este hecho les hizo, pues, desconfiar un poco de los protocolos. Sí, sí, sí. Sí, fíjate, Carmen, que nada más déjame rápidamente que después de una hora de esta situación, Carmen, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Aguarias, dio una versión que fue, pues, para nosotros poco creíble, Carmen, ya que nosotros estuvimos platicando ayer y hoy mismo con personas que tuvieron acercamiento y que vivieron el momento de... en el momento que se acercó a la oficina de la regidora, el secretario del Ayuntamiento dijo que, pues, que él salió, que había un hombre nervioso, llorando, que le enseñó la granada, él se la agarró en las manos y se la llevó a su oficina tranquilamente, Carmen, lo que habla también, que también faltan protocolos por parte del secretario del Ayuntamiento, porque imagínate llevar una granada a su oficina, donde todavía no evacuaban, pues, también habla de un poco de las fallas ahí de los protocolos por parte del funcionario, Carmen. Y ya con lo que me preguntabas, Carmen, hoy nos dimos a la tarea de platicar con... Fíjate que varios regidores no quisieron opinar al respecto, Carmen. Dijeron que no tenían opiniones y que se guardaban, pues, su opinión. Sin embargo, platicamos con Mauricio Hernández, Carmen, es el regidor independiente, coordinador de esta bancada, nos dice que efectivamente hay una vulnerabilidad en el edificio, que se tienen que reforzar los protocolos de seguridad, tomar otras a perder, porque no nada más es la seguridad de los funcionarios, sino de la gente que va a hacer trámites en la presidencia municipal. Pero sí, 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 se habla de falta de protocolos en la presidencia municipal. Además, es un punto totalmente céntrico, Luis, como lo mencionas, no solamente son los funcionarios, sino los ciudadanos que todos los días van a realizar pago de predial, ahorita que está, por ejemplo, en época, pero va a hacer varios trámites administrativos y, bueno, se pone en riesgo la seguridad de los celayenses. Oye, Luis, finalmente, ¿qué pasó con este explosivo? ¿Han dicho si efectivamente era un explosivo activo o era un explosivo, pues, ya antiguo? No sé, ¿qué información les han dado? No, sí, fíjate, Carmen, a pesar de que es una granada, la podemos ver en las fotografías, es una granada vieja, pero está activada, Carmen, déjame decirte que sí está activada, estaba activada la granada, no tenía la espoleta, y sí, sí había un riesgo de que con cualquier movimiento que cayera, pues, sí, sí explotaría esta granada, Carmen, sí está activada, estaba activada, sí llegó el ejército mexicano, quien fue quien retiró el explosivo, con sus protocolos, tú conoces los protocolos del ejército mexicano, se llevaron la granada en su camión para destruirla en las instalaciones de la 16 Amazona Militaria, en Saravia, Carmen. Híjole, Luis, pues, lamentable esta situación, lamentable que se vean tan vulnerados los protocolos de seguridad en este municipio de Celaya, qué bueno que no pasó a mayores, teniendo en cuenta que, como menciona, la granada, pues, sí estaba activada, hubiera sido un riesgo totalmente, pues, lamentable para los celayenses y para los funcionarios públicos y población, qué bueno que, finalmente, después de estas fallas, pues, se pudo dar una solución al tema de recoger este explosivo y desactivarlo, y, pues, bueno, ojalá que sirva de experiencia para que las autoridades, al menos ahí la, este, de seguridad, la policía, pues, refuerza los protocolos y la capacitación de los elementos de policía en este tipo de casos. Así es, Carmen, déjame comentarte que hace unos momentos también la presidenta municipal, Elvira Paneoga Rodríguez, habló al respecto y lo catalogó como un evento eventual, Carmen, que sí le sacó un fuerte susto a toda la gente que se encontraba ahí. Dice que se tienen que reforzar los protocolos, como te decía, la autoridad, y que ayer, afortunadamente, pues, el secretario, que es una persona que tiene conocimientos de seguridad pública, pues, actuó de manera correcta. Ella lo dice, que el secretario actuó de manera correcta también y, pues, que se van a reforzar los protocolos de seguridad, no solo en el edificio, sino en toda la ciudad de Celaya. Ojalá que sí sea, Luis, para que no se presenten próximos casos eventuales, como los califica la alcaldesa de Celaya. Y agradecemos mucho tu reporte y la información, Luis. Carmen, buenas tardes.